hola en este vídeo les voy a mostrar cómo hago el seguro de las pulseras para esto envolvemos la pulsera en nuestra mano las puntas tienen que quedar lados contrarios para asegurarlo un poco y no se mueva yo le puse esta cintita a ambos lados acá en la parte de abajo también le voy a poner una cinta para asegurarlo en la mesa por aquí ahora con el hilo de 20 centímetros vamos a hacer el nudo corredulso en este caso vamos a hacer nudo plano lo ponemos bien en medio el nudo plano se hace así formamos una p con el hilo de la derecha y el de la izquierda lo vamos a pasar a la derecha por debajo de los hilos guía lo metemos por el hoyito y lo pasamos para arriba aseguramos y esta vez vamos a hacer una un número 9 con el hilo de la izquierda con el de la derecha va a pasar a la izquierda por debajo de los hilos guía y lo vamos a sacar por el hoyito aseguramos vamos a hacer nuevamente una p con el hilo de la derecha el de la izquierda va a pasar a la derecha por debajo de los hilos guía y lo subimos arriba por el hoyito y aseguramos nuevamente un 9 el de la derecha va a pasar a la izquierda por debajo de los hilos guía y lo sacamos por el hoyito aseguramos nos toca p siempre va a ser intercalado p 9 p 9 lo sacamos por arriba y aseguramos esto lo hacemos hasta tener 5 puntos que son que serían 10 nudos cortamos los restantes y quemamos quitamos la cinta y ya está esta parte yo ahora lo subo por en medio de los dos hilos guía para que quede el lado arriba y aseguro y me queda algo así bueno espero que les haya gustado y no olviden dejarme un me gusta bye bye y no olviden Gracias.